qué tal amigos bienvenidos acá nuevamente a un nuevo vídeo en FreeSADoRD hoy vamos a hablar de las ofertas de black friday de playstation store para playstation 5 playstation 4 de este próximo black friday black friday es una fiesta un evento celebrado en eeuu que se ha expandido ya al mundo entero por lo menos las ofertas se han expandido es una celebración de ellos dirección de gracia vamos a ver cuáles son las ofertas que son y ahora mismo puedes ver y adquirir juegos en su playstation store hay muchas rebajas muchos juegos importantes están en descuento pero antes suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y dale like a este vídeo que eso nos ayuda muchísimo miren hay muchos juegos de playstation 5 y playstation 4 que están en ofertas juegos que han salido este año y creo que son de lo más importante como astro bot que uno de los juegos que mejor ha sido calificado por la prensa está ahora mismo en 50 dólares ante costaba 60 así que son 10 dólares de descuento también está el último el remake de salen hill 2 ante costaba 70 dólares ahora están sin 56 es como 15 dólares de descuento creo que está bien eso está el bardo que hay juegos un poco más viejos está el final fantasy river que este año está en 42 dólares ante 70 ese tiene un gran descuento como 20 dólares de descuento creo que está muy bien ese miren también hay un pack de que extrae la final fantasy 7 remake original junto con la river está en 60 dólares ante costaba 100 ese tiene un gran descuento está dragon dogman 2 también está hardware legacy en 30 dólares ante 70 descuento de 30 dólares también está el spider-man el marvel spider-man 2 yo creo que sea ya muchas personas los tienen pero está ahí en descuento la versión de playstation 5 y 4 el último star wars el aulas creo que ese no es tan bueno pero están también también si siguen adelante en muchos juegos acá está el mera force este juego de rpg de acto luz que ha sido excelentemente recibido por la crítica está en déjame ver 53 dólares o 52 ante 70 dólares tiene un buen descuento ese stellar play otro de los juegos es importante de este año de playstation 5 está en 50 dólares ante 70 creo que tiene un buen descuento también está cyberpunk hay muchísimos títulos ahí si tú te pones a buscar muchos muchos de los juegos tienen descuento estas ofertas van a durar hasta escuchen bien esto hasta el 3 de diciembre el 3 de diciembre ya terminan estas ofertas de black friday es así que debes darte prisa miren diablo 4 también está en el descuento son muchísimos títulos mortal komba 1 el último miren ahí tiene un gran descuento 20 dólares ante 50 dólares este juego de rpg es de sony es y activo un juego de xbox el color war ragnarok también está en descuento son muchísimos títulos que puedes ver que tienen descuento así que dale una checada y a la playstation store este black friday que ya empezó las ofertas acaba el 3 de diciembre muchos de los títulos como te dije salen y el remake de las ofertas parte 2 vi que también está ahí en oferta a ver si lo encuentro me lo acá en las ofertas parte 2 remaster está en 40 dólares antes sin 50 a un 10 10 dólares de descuento no es mucho miren por ejemplo este creo que tiene un buen descuento residente 4 remake muchos remakes gente muchos remakes en estas ofertas 40 dólares antes ahora 20 dólares un descuento de 20 dólares y miren esta trilogía de los resident evil trilogía imagino que son el 2 el 3 y el 4 de remake 50 dólares antes 90 creo que es pasable eso y por así mi gente hay muchos títulos ahí pero creo que esos son por lo menos lo que más me gustan a mí y tienen descuento todos ellos así que vete a la playstation store esta es la store de eeuu pero creo que en todas las regiones españa méxico tienen descuento yo uso eso la de la de eeuu porque hay que yo la tengo registrada así que si no entendiste algo ahí tiene la caja de comentarios para que me pregunte dale like a este vídeo suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo gracias